La noticia del momento. Buenas tardes en la red de Intel, estamos listos para entregarles toda la información de esta mitad de jornada. Trágico accidente de un bus, el chofer y su ayudante perdieron la vida, sucedió en la carretera al occidente. La gobernación no pagará el doble aguinaldo, aseguran que no cuentan con los recursos. Los jubilados exigen el doble aguinaldo, el ministro de trabajo asegura que es para el sector activo. Quilla Collo es uno de los municipios con la ejecución presupuestaria más baja del país. Para evitar desastres naturales, se conforma la primera plataforma de Cuenca Arquetapacarí. La Fuerza Aérea celebra su aniversario, realizaron demostraciones en el aeropuerto de Chimoré. Posesionarán al nuevo fiscal general, Ramiro Guerrero, se alista para dejar el cargo. Acusado de estupro, el enamorado de la joven que mató a su bebé fue enviado a la cárcel. La vocería de Carlos Mesa terminó, el gobernador asegura que debe alejarse por moral. A las 12 con 44 minutos llega Telepaís Meridiano. Quédese con nosotros. La noticia del momento.